Directamente desde el town town, yeah, ya go Bóralo, bóralo, hasta que seamos abuelos Tu cara, tu risa y tu pelo Los dos vamos a prometerlo Juntos hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó Yo no lo veía venir porque nadie me avisó Mientras andaba tan feliz Y el cielo se me cayó ¿Qué culpa tengo yo? Si un angelito me enamoró Y el mismo angelito me traicionó Y llegó, yeah ¿Qué culpa tengo yo? Yo no soy atento Para ver soy malo necesito aumento Te eres un regalo, todo monumento Me tiene traumado con sus besos lentos Angelita mala Volaste muy alto y el sol quemó tus alas Yo solo supe darte amor No me diste nada, na, 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 na Yo estuve aguantando tu celo Hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó Yo no lo veía venir porque nadie me avisó Mientras andaba tan feliz Y el cielo se me cayó ¿Qué culpa tengo yo? Si un angelito me enamoró Y el mismo angelito me traicionó Yeah, yeah, yeah Sería mentira si te dijera que no me dolió Pero el mundo gira, el amor respira Así que adivina quién te superó Yo, yo, yo Tengo la sangre caliente Y un flow diferente ¿Qué quiere la gente? Suéltate el pelo Hasta que se rompe el suelo Esta noche me despelo Tomando whisky con hielo Hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó Yo no lo veía venir porque nadie me avisó Mientras andaba tan feliz Y el cielo se me cayó ¿Qué culpa tengo yo? Si un angelito me enamoró Y el mismo angelito me traicionó Yeah, yeah, yeah